Un varón de 30 años trató de suicidarse aventándose de lo alto del puente Miguel Alemán, pero un ciudadano y un agente de tránsito municipal lograron evitar que consumara su cometido. El hombre fue visto por varias personas cuando se amarraba una cuerda al cuello y luego al barandal de acero con la intención de caer y lograr ahorcarse. Un conductor que pasaba y un oficial de tránsito lo rescataron, luego el sujeto se le vio llorando y expresó que quería quitarse la vida pues tenía muchos problemas que no podía enfrentar. El afectado fue llevado por la policía a las oficinas de la coordinación de la policía naval para recibir apoyo médico y psicológico.